Y la población de Bucallapa ya no aguanta el intenso calor que castiga la ciudad. Hace dos meses que no llueve y la sequía ha afectado a varios agricultores. La temperatura en Ucayali llega hasta los 44 grados, mientras que en la noche la temperatura oscila entre los 30 y 32 grados. Los campos agrícolas se encuentran secos, la lluvia está ausente y la resequedad se evidencia en la escasa flora que rodea a la selva de la región. Según los especialistas, esto se debe a la contaminación generada por la quema de bosques y basura que afecta a la Amazonía. Es definitivamente el efecto del calentamiento global, a consecuencia principalmente de la contaminación ambiental, el incremento de los gases de invernadero, que podría ser una de las causas. Y actualmente estamos pasando por un tiempo en el cual se avecina un fenómeno del niño. Entonces definitivamente puede haber un cambio climático, no solamente en la región, sino también a nivel nacional, y eso se está evidenciando. Este fenómeno debiera ser tomado en cuenta por las autoridades a fin de evitar un impacto negativo en la salud de la población. Enfermedades infectocontagiosas, de repente enfermedades virales, enfermedades respiratorias, enfermedades diarréicas y otras más. Así mismo se recomienda a la población tener cuidado con la quema de pastizales, porque podría derivar en incendios forestales, que ante la falta de agua se volverían incontrolables.